Es lunes 22 de enero, ya son las 12 del día y tenemos listo el avance informativo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos instalará en próximas fechas una visitaduría en el municipio de Huamantla con el objetivo de acercar sus servicios a un mayor número de pobladores, principalmente del centro norte y oriente del estado. La Secretaría de Salud pone a disposición de la ciudadanía servicios integrales para prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas a través de las unidades de especialidad médica centro de atención primaria en adicciones, ubicadas en los municipios de Calpulalpan, Huamantla, San Pablo del Monte y Zacatelco, donde se atiende gratuitamente de las 8 de la mañana a las 20 horas. Durante el fin de semana, ciudadanos en Tlaxcala aprovecharon la atención que ofrecen los módulos fijos del Instituto Nacional Electoral para actualizar o tramitar por primera vez su credencial para votar. En el estado operan 11 módulos, de los cuales 7 son fijos, operando 4 de ellos de 8 a 20 horas, de lunes a viernes, y el módulo, ubicado en la carretera Santa Ana-Cotlán, atiende también los domingos de las 9 a las 13 horas. El plazo para hacer este trámite concluye el 31 de enero. La tinta indeleble que se coloca en el dedo pulgar de los ciudadanos después de ejercer su derecho al voto es una de las piezas importantes para llevar a cabo una elección. Se encarga de garantizar el sufragio único y así que no se vote dos veces. Para este 2018, su inventor, el químico Filiberto Vázquez, tiene el compromiso de entregar 350 mil envases que equivalen a alrededor de 40 mil litros de tinta que tendrá que enviar en dos partes, el 31 de marzo y 5 de mayo respectivamente. Un pigmentador que cumple en su totalidad con las exigencias del Instituto Nacional Electoral en cuanto a confianza, seguridad y duración. El producto creado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional ha estado presente en los últimos 23 años de elecciones federales, estatales, municipales y locales. Además, ya es de uso internacional, ya que a través de convenios se utiliza en países de Centroamérica y del Caribe, como Guatemala, Haití y República Dominicana, y ha llegado a África con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. Un producto con alta seguridad que, aunque no cuenta con patente, su fórmula química está guardada como un secreto industrial. Al menos 18 personas, entre ellas 14 extranjeros, murieron en un asalto a un hotel de lujo en Kabul, que terminó el domingo tras 12 horas de resistencia de los atacantes. El asalto fue reivindicado por los talibanes. El portavoz talibán afirmó que el hotel estaba lleno de invasores estadounidenses y de otras nacionalidades. Poco después de las 21 horas locales del sábado, un comando de media docena de personas penetró en el hotel intercontinental, que es propiedad del Estado afgano y no está relacionado con la cadena internacional. Los hombres provocaron una explosión para abrirse camino antes de disparar contra los clientes y el personal. Luego se atrincheraron en los pisos del hotel, manteniendo en ellos a varios rehenes. El ataque terminó 12 horas más tarde, hacia las 9.30 horas locales del domingo, una vez que todos los asaltantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Más tarde, lo esperamos a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.